Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta, en Dragon Ball Breakers. Esta vez nos enfrentamos a un Cell. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de sobrevivir. Vale, hay un civil aquí arriba. Vale. No me gustan muchos estos edificios de escaleras, la verdad, porque los loots suelen ser bastante pésimos. Pero bueno, si podemos pillar unos cubitos por aquí, mejor que mejor. Creo que hay otro en el piso de arriba. ¿En serio? ¿Ya está aquí la larva? ¿Va a venir a por mí? Vale, pues... Voy a salvarlo antes de que se lo coma. Madre mía, molaría matar a la larva. De hecho, estoy a nivel 1. Voy a probarlo. Ven aquí. No, no, no. Hostia. No quiero ser el pringado que muere porque le mata la larva, la verdad. ¿Dónde está ahí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que tiene muy fácil para huir también. Pero hostia, hostia. A ver, a ver. A ver si conseguimos matarla. Ojo, eh. Si viene a por mí, le lanzo el Tayoken y la ciego. Hostia, es la primera vez que me pego contra hacer larva. Qué bueno. Espero que no me mate, porque es que si no sería lo más lamentable del mundo. Es que no está consiguiendo absorber a la gente. A ver, vamos. Oh, justo. Ah, qué pena, tío. Vale, voy a pillar esta lata. Que no puedo comprar. Y me tiro antes de que me vuelva a ver. Lo hemos intentado, gente. Derrotar a hacer larva. Lo bueno es que le hemos quitado vida. Y eso está bien. Porque ya lo vamos debilitando poco a poco. Aquí no hay nada. No hemos podido colocar la llave de D. Vale, y me estoy viniendo a una zona que ya está muy looteada. Vale, pero hay gente en D que se apañan ellos, tío. Vale. A ver, a ver, a ver. Va, si hubiera sido nivel 2, tío. Me hubiera encontrado algún cubo grande de esos. Pero no. ¿Dónde está? Oigo el latido. No quiero que me detecten. Vale. Ha encontrado A. Perfecto. D sigue sin estar puesta, ¿eh? Oh, no, mierda. Me he caído aquí. No quería caerme. La gente no destruye los objetos. Pues mira, solo por eso voy a encontrar aquí un cubo grande. No, mira, pero un radar, sí. Pues mira, el nivel 2 justo que necesitaba para evolucionar. Pero todavía no puedo transformarme, así que, por favor, Cell, no me detectes. Gracias. Por si acaso, me voy a ir. Porque lo oigo muy cerca y no me fío. Ah, C no, tío. No quiero ir a C. Lo oigo venir. No, no, es que no me la juego ni un pelo. Ves que ahora me está detectando. Cagadón, cagadón. Y encima he gastado el Kaioken, lo he gastado todo, tío. ¿En serio he huido del Raider corriendo? No me lo creo. No me creo que haya sobrevivido a esto. No, ahora aquí ya me vuelve a detectar. No ve más lejos. No me creo que haya sobrevivido al Raider corriendo. Brutal, tío. Cómo me ha perdido de vista. Vale, ¿está destruyendo qué zona? ¿D? ¿O qué está destruyendo? C. Va, perfecto. Gracias porque odio la zona C, tío. No quiero ir ahí. Falta la zona E solo. Estoy en la otra punta. Entonces espero que no venga por mí. Necesito un escudito. Hola. No tendrás un escudo para mí, ¿no? ¿Verdad? No, no. Pues no. A ver. Ahí hay una caja sin abrir. A ver si hay un escudo. Por casualidad. Hay una bola de dragón por aquí. Estaría bien tenerla. ¿De las cajas pueden salir escudos? Ahora no lo sé. Creo que no. Vale. La bola está aquí arriba. Me indica esto. Vamos a ver. Aquí. Aquí se puede subir. A ver, a ver. Debería haber alguna caja por aquí. Ahora me marca abajo. Vale. Esto es porque está al otro lado. Perfecto. Aquí está. Vale. Yo tengo una. Allí hay... Cuatro. Ya las tenemos todas. Las tenemos todas. Vale. A ver si alguien empieza a repartírselas ya y... Y alguien se puede transformar al nivel cuatro. Lo más es que estamos todos en la zona E. Ahí hay una caja. No. Ha caído uno que tenía bolas. Mal asunto. Además todavía no han encontrado... Mira. Perfecto. Lo que necesitaba. Para no palmar. Vale. Ese ya lo va a coger ella. Vale. Están por allí. Vale. Ese tiene cinco. A ver si el otro le da la bola que falta y yo me consigo... Vale. Ha cogido la nave. Va a huir. Veamos. Aunque me molaría ser Trunks, ¿eh? Pero siendo justos... Hostia, no. ¿Ha tirado al que tenía las bolas? Ah, no. El que tenía las bolas ha huido para allá. Vale, vale, vale. Esto me va a ir muy bien ahora. Porque... Déjame en paz. Vale. Han encontrado la llave de E. No sigue a por mí, ¿no? Sí, sí. Necesito la... La moto. Me he equivocado. ¡Joder! Me he equivocado. Quería destransformarme. No hacer eso. ¿Ves? Por venir a mí te han colocado la llave. Pringado. ¡Oh! Me ha ayudado. ¡Qué grande! Ah, pero es el que tenía las bolas. Ahora no va a poder pillarlas. Ah, y a por él no vas, ¿no? Vale, vale. A por él no vas. Muy bonito. Pues te van a reparar la máquina del tiempo, por pringado. Vale. Tío, ven a buscarlas. Que está aquí la bola de dragón. Ven a salvarme. Y así coges la última bola y vienes a por mí. Ven. Toth. Si es que tienes que venir tú. Ven, que está aquí la última bola. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bien. O sea, sé que has venido solo por la bola, pero... Revívene. Vale. Bien, bien, bien. Menos mal. Esa es la única forma de que me revivan. Sabiendo que puede pillar la última bola. Vale. Y además tiene ahí el altar. Perfecto. Me iría muy bien que me dieras la lata esa amarilla que creo de haberte visto. Porque... ¡Ay, aplaudiendo! Porque... No puedo transformarme, amigo. Vale, suministros. Perfecto, perfecto. ¿Qué? ¿No has pedido ser nivel 4? ¿Ha pedido que seamos todos nivel 3? ¡Hostia, qué cagada, loco! A ver, sí, pero no, ¿sabes? O sea... Tío, no. Un nivel 4 es mucho mejor. ¡Holo! ¡Qué cagadón! ¡Qué cagadón! No sé cómo va a salir esto, ¿eh, gente? ¡Buah, tío! Vale, pues tenemos que ir todos a saco para aprovechar este deseo. Lo que pasa es que, claro, yo no me puedo transformar ahora. A ver si en este suministro hay otra lata. Sí, seguro que hay. ¿Alguna otra lata? Sí, por aquí. Y otra aquí. ¡Dío, qué cagada! Pero pide el nivel 4. Cómete esa. No te dejo matarlo. ¡Haioken! ¡Perfecto! Venga, va. ¡No, no, 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 no! Me voy, me voy. He de tomarme la lata. Vale, bien. Lo esquivo. No vendrás a por mí, ¿no? Vale, vale. ¿La otra lata? ¡Puah, ahora tengo que esperarme! Vale, vale. Está destruyendo eso. ¡Oh, perfecto! Bazoca. Toma, deja eso. No. Bien, 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 bien. Buena. Toma, toma. Bazoca OP. Bazoca OP. ¡Ah, se me han acabado! ¡No, mierda! Vale, vale, pero... Se repara la máquina, se repara la máquina. No, no, no. ¿Dónde está el otro? ¡Pero venid a apoyar! ¡Venid a apoyar! ¡Pegadle! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí, se ha arreglado! ¡Bien! 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 Bazoca OP, chavales. ¡Uf! ¡Uf! Menos mal que había un bazook ahí, ¿eh? Y que era dorado. Le he podido disparar varias veces. Bien, bien, bien. Juego en equipo, juego en equipo. Menos mal que ha venido el otro a pegarle. Porque si no... Porque si no, no nos escapamos. ¡Uy, pequeñín! Bien, supervivencia con éxito. Vale, y aparezco. O sea, aunque yo estaba caído, estaba tumbado. Como seguía vivo, digamos, no había muerto. Aparezco aquí. Así que perfecto. Me llevo más puntitos. Tío, el otro que no ha usado el nivel 4... Joder, lo podríamos haber matado, yo creo. Si hubiera pillado el nivel 4. ¡Gracias!